No volver la mirada es una solución entre muchas más Pero sé que no llamará, esta es la verdad, esta es la verdad Cada viernes a las seis solemos quedar Un abrazo y mi calor para pasear Reír sola no está tan mal, más difícil es pensar y callar Cuando paso por su portal sin mirar atrás Me arrepiento por haber pensado tan mal Solo quiero estar con él, cogerle la mano y hablar sin pensar Cogerle la mano y hablar, hablar sin pensar Me arrepiento por haber pensado tan mal y hablar sin pensar Solo quiero estar con él, cogerle la mano y hablar sin pensar Cogerle la mano y hablar, hablar sin pensar Solo quiero estar con él, cogerle la mano y hablar sin pensar Cogerle la mano y hablar sin pensar Gracias por ver el video.